presentamos entrevista son las siete de la mañana con siete minutos amigos televidentes a continuación vamos a dialogar con el señor ministro de inclusión económica y social economista Esteban Bernal economista buenos días bienvenido gracias por acompañarnos el presidente de la república anunció el incremento a cincuenta y cinco dólares del bono de desarrollo humano desde cuando se empieza a cancelar señor ministro buenos días buenos días hermano gracias por la invitación un saludo a quienes nos ven y nos escuchan y usted ha dicho el presidente ha tomado varias medidas con respecto al momento crítico que vive el país uno de ellos sin duda el incremento del bono de desarrollo humano que genera una inversión para este año dos mil veintidós de aproximadamente treinta millones trescientos mil dólares adicionales tenemos una base de datos en las cuales los beneficiarios de este incremento serían un millón nueve mil dos ciento setenta y seis núcleos familiares en el Ecuador a la fecha esto arrancará hemos procedido con todos los pasos previos con un que una disposición así requiere hemos emitido el informe técnico que justifica el incremento previo a que el presidente lo anuncie el viernes diecisiete luego de ello hemos trabajado en todos los procedimientos internos el día de ayer en la noche llegué ya a suscribir el acuerdo que norma este proceso en estos días terminaremos de ajustar técnicamente el sistema financiero y el primero de julio acorde a la disposición del presidente ya se pagará el bono de desarrollo humano con esta variación específica por el presidente ofrecida hay algunos otros eh incentivos económicos que se prepara dentro del ministerio señor ministro bueno es importante conocer hermano que esto que ha planteado el presidente a lo que se suma por ejemplo el el subsidio de hasta el cincuenta por ciento para la uria en sectores micro ganaderos micro agricultores esto de aquí es una predisposición enorme que ha tenido el gobierno nacional con respecto a las demandas sociales en ese sentido hemos sido receptivos se ha declarado en emergencia el sistema de salud se ha duplicado el presupuesto de educación intercultural creo que eso y otros aspectos más que el presidente ha mencionado ha permitido efectivamente manejarse eh desde la perspectiva de receptividad del gobierno ahora bien eso es un tema lo que hay que permanentemente preocuparse es de los actos vandálicos que lamentablemente se vienen generando a a a nombre de protesta social eso tiene que actuar el orden público la ley la constitución nosotros estamos abiertos a diálogo el ecuador quiere paz el ecuador está ávido de tener paz y eso es lo fundamental por ahora nosotros seguimos cumpliendo con nuestras actividades este bono de desarrollo humano que en este año tiene ese impacto presupuestario mencionado de más de treinta millones de dólares llegaremos en el año dos mil veintitrés además a tener una inversión adicional no por esta medida de sesenta millones de dólares aproximadamente en el año dos mil veintitrés y deberíamos sumarle también los bonos mil días que es del bono de apoyo nutricional que también tiene un impacto similar solo en este año dos mil veintidós vamos a dar beneficio a treinta y siete mil quinientas cuatro madres gestantes y madres de niños de cero a cuarenta y cinco días este es un nuevo programa un programa que se acentúa además con mayor prevalecencia en la sierra centro del ecuador señor ministro quería consultarle el tema de los servicios que ustedes dan a los sectores vulnerables por este paro se están atendiendo con normalidad o hay problemas no indudablemente que tenemos enormes dificultades ayer en una comparecencia mía a la asamblea nacional informe a los legisladores estoy remitiendo también a los organismos de derechos humanos información que nos han requerido en donde por ejemplo la modalidad de atención a adultos mayores está lamentablemente colapsada y suspendida en las provincias de la sierra centro en donde no podemos dar atención a adultos mayores que tienen condiciones de vulnerabilidad de pobreza y de pobreza extrema eso es imperativo para nosotros el que se retome esa paz que volvamos a dar servicio los centros de desarrollo infantil lugar en donde damos atención a niños de cero a tres años donde se realiza actividades de estimulación temprana actividades lúdicas educativas pero por sobre todo se garantiza permanentemente que cuatro de las cinco comidas más importantes del día puedan tener estos niños que están en condiciones de vulnerabilidad también tenemos problemas no han sido aperturados muchos de ellos fueron a nivel virtual que no es lo mismo la misma realidad que vivimos en pandemia por eso es que requerimos urgente el diálogo y aquí Hernán permítame rápidamente la desnutrición crónica infantil que el Ecuador conoce porque el programa lo ha impulsado el presidente este momento bordel treinta por ciento a nivel nacional en niños de cero a cinco años la más alta de América Latina solo por debajo de Guatemala somos más altos que Haití para poner un ejemplo de la gravedad del tema hemos asumido con enormes responsabilidad le hablé del bono mil días que ya se empezó a realizar se creó la secretaría pero la desnutrición crónica infantil se acentúa y prevalece más en cotopaxi señor ministro por ejemplo chimborazo treinta y cinco y quería ir justamente quería ir justamente señor ministro a ese punto por asunto de tiempo justamente si tenemos una alta pobreza y es justamente uno de los temas para movilizarse los que se realiza de manera pacífica qué falta por hacer y dónde se puede trabajar de manera y necesita muchos recursos económicos para atender estos problemas que usted ha mencionado señor ministro mire hermano nadie desconoce tanto así que el presidente ha sido receptivo y abierto los brazos en temas de política social que debe continuarse ampliando con respecto a la cobertura sólo en el bono de desarrollo humano se amplió en setenta y ocho mil nuevos grupos familiares en nuestro gobierno eso es comprensible pero el tema de la pobreza es un problema estructural que viene de más de quince años de mala práctica política elevándose este indicador de manera fuerte la consecuencia de aquello entre otros es un tema desde la institución crónica infantil está ahí dentro de las actividades prioritarias del gobierno nacional no han puesto en agenda me llama enormemente la atención que esto no sea parte de la agenda de debate de los líderes de la sierra centro por dos razones o no les importa que creo no es el caso porque debe haber sensibilidad para con sus hijos o lo otro claro dijeron eso sí se está atendiendo entonces hay temas muy de a fondo que se ha trabajado pero el tema estructural de la pobreza va más allá Hernán hay que generar empleo pero nos hemos ayudado entre los actores sociales del ecuador y políticos cuando frenamos normas que permitan la inversión en el ecuador generamos una manifestación que vamos a los días doce ya en la manifestación generando 11 nacional los derechos los ecuatorianos de su gran mayoría eso no es apoyar para que disminuemos la pobreza del país señor ministro quiero agradecerle muchas gracias muy amable gracias por su tiempo a usted un buen día un abrazo señor ministro de inclusión económica y social economista esteban bernal amigos vamos a una pausa tendremos mucho más al volver gracias